Vamos a salir al exterior. Este año la Feria de Abril coincide con el Puente de Mayo, por lo que muchos madrileños van a aprovechar este fin de semana para ir a Sevilla a disfrutar de la fiesta. De la fiesta y de los finos, de las tapas que se pueden degustar en las casetas. De todas formas, no hace falta recorrer tantos kilómetros para darse un homenaje a la Andaluza. En pleno corazón de Madrid, en la Plaza del Ángel, el menú flamenco de Estado Puro, por ejemplo, nos traslada a Sevilla sin salir de la capital. Y allí ya se encuentra nuestra compañera Begoña Tormo. Venga, vamos a ver qué nos ofrecen, aunque más o menos ya, pues claro, nos hacemos una idea. Todo muy andaluz. ¡Olé! ¡Buenos días! Todo muy andaluz. ¡Olé! Como dices tú, Isabel, buenos días. Pero con un toquecito, porque aquí las tapas siempre han tenido un toque especial, distinto, y es lo que se hace también en este menú andaluz. Bueno, os voy a presentar a Alfonso Castellano. Alfonso, buenos días. Hola, buenos días. Que le hemos hecho darse el madrugón. Ayer tuvisteis aquí fiesta también con rebujas. Fiesta flamenca aquí. Y hoy te hemos hecho madrugar, lo siento en el alma. No pasa nada. Pero queríamos que nos explicarais también, que nos contarais de qué va este menú flamenco y que nos prepares algún plato. ¿Con cuál estás? Ahora mismo estoy con unos huevos a la flamenca, precisamente. Ajá. Porque, bueno, lo que hemos hecho ha sido coger todos los platos tradicionales sevillanos y, bueno, sevillanos y andaluces, y los hemos, digamos, actualizado, ¿no? Y hemos hecho un menú, pensando en la feria de abril, que la tenemos ahora mismo, y con esos platos lo que hemos hecho ha sido amoldarlos a la oferta de tapas que nosotros... Oye, yo siempre cuando he hecho huevos a la flamenca en casa los meto en una garbela y los meto al horno. Aquí lo hacéis distinto. Claro. Y a veces el huevo se te queda crudo y otras veces se cuaja del todo. Eso es verdad. Bueno, pues es lo que hemos querido evitar ahora mismo, ¿no? Entonces, para poder evitarlo, lo que tenemos que hacer es los ingredientes por separado. Cada uno con su punto exacto de cocción. Exactamente. Entonces, hemos hecho un tomate con casé, que tenemos aquí, que es un... En vez de tener un tomate frito, pues hemos hecho un tomate más natural, más confitado. Unos guisantitos, pues nada, escaldados y salteados. Y lo que tenemos es el huevo, ¿no? El típico problema de que el huevo al horno se nos cuaja en exceso, siempre nos gusta tener la yema líquida... La yema cuajadita. Claro. Y eso en el horno es complicado. Pues por eso hemos hecho un huevo pochado. ¿Y cómo lo hemos mochado? Que bueno, tú lo has hecho en runner, porque aquí tenéis este aparato que controla efectivamente, pero en casa, quien lo quiera hacer ya aprovechar el tupo, lo puede hacer. En casa el método es el mismo. Metemos un poquito de grasa. Nosotros hemos hecho manteca colorada, que es muy típica. Le hemos metido el huevo y en vez de meterlo a runner, pues cogemos un baño María, lo calentamos y lo metemos. Tenemos que tener cuidado de que no hierva el agua. Con eso sería suficiente, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es montar los huevos exactamente como si se harían para meter al horno. Nada más que nosotros ya con los ingredientes terminados. Tenemos la típica salsa de tomate, que nosotros hemos hecho un tomate confitado con casé un poquito más elaborado. Tenemos también los guisantes, que no faltan en ninguna de las distintas recetas, porque como sabes, en los platos tradicionales hay muchísimas variantes. Lo del maestrillo y el librillo. Y sobre todo que son platos de casa, entonces cada uno en casa va echando lo que más le gusta. Que te gusta el chorizo le ponemos. Que no me gusta, lo quitamos. Lo que le gusta a la familia. Unos van con chorizo. Nosotros, por ejemplo, en la manteca le hemos añadido un poquito de grasa de chorizo de jabugo, de chorizo cular. Anda, que tiene que estar malo eso. Entonces, bueno, pues como veis, el huevo sale perfecto, sale en su punto de cocción perfecta. Y lo que nosotros hacemos es el jamón lo servimos aparte, porque normalmente también se echa por encima y el jamón lo que pasa es que se seca, se sala en exceso. Entonces nosotros lo que hacemos es servirlo aparte junto con las patatitas. Entonces, unas patatitas recién fritas, en daditos pequeñitos. Como ves, los ingredientes son exactamente los mismos que se emplean tradicionalmente. Pero ni la presentación, ni desde luego la realización tiene nada que ver y seguramente, vamos, evidentemente este gana. Bueno, no sé, a mí este me gusta mucho. Me gusta más, ¿no? Bueno, este es uno de los platos nada más, Alfonso, que tenéis, porque el menú es muy largo. Aceituna, gazpacho, mollete, no voy a decir más. Que luego no nos quedan para ver el siguiente. Luego lo desvelamos. Volvemos luego en un ratito y os enseñamos el resto del menú. Pero ya habéis visto que sí, que es muy típico andaluz, pero siempre tiene un puntito. Gracias, Alfonso. Gracias, Isabel, de nuevo. Pues efectivamente estamos aquí en estado puro, pero en Palacio de Tepa, en la Plaza del Ángel, porque este menú que estamos hoy explicando y que estamos mostrando solamente se puede degustar aquí, en este estado puro. El menú que va a hacer Alfonso Castellano, buenos días de nuevo, Alfonso. Cuéntanoslo, ponnos los dientes largos. A ellos, sobre todo, que no lo pueden calar. Pues platos muy típicos andaluces, sevillanos, la aceituna sevillana, que nosotros lo que hemos hecho ha sido quitarle el hueso. Hemos hecho una aceituna esférica con todo el sabor de aceituna. Los sabores sí son los tradicionales, la preparación y la presentación no. No, el sabor es, vamos a ver, yo de madre sevillana y padre cordobés los sabores los tengo muy claros. Más que mamados. Sí, un gazpacho, pues ahí, muy andaluz también. Hemos hecho también un flamenquín, que el flamenquín va relleno de foie y lo hacemos de bocado, porque esto es un sitio de tapas, entonces se tiene que coger todo más o menos con las manos. El mollete de pringá, el plato de aprovechamiento de toda la vida del cocido. Del cocido, lo que se olaba, ¿no? El huevo, que ya lo hemos visto hacer. Y por si alguien no lo ha visto, es un huevo a la flamenca también, un poquito más cuidado, una versión más... Exactamente, lo que hemos hecho es cada ingrediente totalmente tradicional, hacerlo por separado para que tengan su textura idónea, ¿no? El cazón, que no podía faltar, el cazón en adobo, el adobo que es el bien me sabe. Los menudos, que es lo que en Madrid conocemos como los callos. Que decías tú que, bueno, como el tema de la casquería es un poquito especial para cierta gente, aquí viene también gente, iba a decir guiris, que da un poco despectivo extranjero, vamos a decirlo con cariño. Y es gente extranjera que nosotros le agradecemos mucho. También, que a lo mejor para el tema de la casquería lo podéis sustituir en algún momento, Un momento por carne mechada, me contabas. Claro, si alguien no quiere, pues otro plato muy tradicional es el solomillo de cerdo mechado, ¿no? Que igualmente pues también es muy andaluz, ¿no? Y terminamos con la polea. ¿Algastre? La polea, que es un plato quizás el menos conocido de todos, que son unas cachas dulces. Nosotros hemos puesto un caramelo, hemos hecho con crin, con una variedad de jerez. Y lo terminamos con unos picatostes dulces, ¿no? Como unas migas de picatoste. Claro, normalmente se servía el picatoste, el pan que se había utilizado para freír el aceite, pues lo ponían, ¿no? Para el relleno. Nosotros hemos hecho una versión más dulce, más suave, sin tanta grasa y que al final hace la combinación perfecta. Bueno, os habéis fijado además otro tópico, lo del marco incomparable, porque vosotros estáis así todo el año, pero como que ahora que se presta más, ¿no? Con la feria de abril. Exactamente, estamos esperando a la feria de abril para poderle enfocar... Para sacarle más partido a la decoración. Para sacarle más partido a la decoración, sí, sí. Otra cosa, precios, importante. Este menú que se disfruta por las noches, en ese caso sería la de hoy y la de mañana, que es lo que queda, hoy y mañana, tiene un precio de 28,50, pero hay una posibilidad y es acompañarlo, maridarlo con los vinos que le van mejor. Sí, por 35 euros, o sea, por poquito más, lo que hacemos es que cada plato sale maridado con un vino andaluz, en su mayoría jerezanos, ¿no? Y lo que hace es que, bueno, digamos que se unía al contexto, no podía ser, las peinetas, las flamencas, menú flamenco, tenía que estar vino andaluz. Bueno, pues ya sabéis, una estupenda opción para disfrutar de la feria. Quien no se pueda ir o que no le apetezca pegarse la pecha de kilómetros, ahora que estamos en feria, se viene aquí, al centro de Madrid, a la Plaza del Ángel. Ha estado puro a disfrutar de estos sabores de siempre, pero en una presentación distinta. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias a vosotros. Otro día venimos a hablar de los pollos, que ya me has contado. Ah, sí, 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 también tema.